Después, si queremos cotizar algún otro sistema, por ejemplo oxidantes y tintas, pues podemos hacerlo de igual manera aquí. Por ejemplo, vamos a agregar 100 metros cuadrados para la superficie y aquí podemos agregar un color de Natural Stain, lo cual nos indica que necesitamos 3, en este caso 3 galones de Natural Stain. También podríamos dejarlo en blanco y seleccionar un die over, igual nos dice que son 3. Y podemos hacer la combinación, por ejemplo, un ácido más los selladores y aquí nos dice que necesitamos 3 galones y una cubeta para una obra de 100 metros.